Los Hobblers, estas son entidades que principalmente se creían que eran invisibles pero en realidad tienen un mecanismo como los pulpos de camuflaje las cuales aullan de forma muy muy grave en los backrooms cuando ven que hay un explorador cerca estas entidades fueron descritas como los sentinelas que avisan a otras entidades de los backrooms para atacarlas principalmente se encuentran a niveles 0, 1, 2 y 3 estas también tienen las características de que son bastante agresivas y muchas veces es importante al verlas tratar de tener todos los dispositivos electrónicos apagados ya que estas pueden detectar las ondas de vibración y ahora me he convertido en la diciosa waifu para decirles que me sigan en mi tiktok y en la dicioso youtube para que no se pierda nada de mi contenido